Seguid los pasos que los peregrinos de la antigüedad recorrían al llegar a Lleida, ciudad donde encontraban comida, aposento y cuidados en su camino a Santiago. Descubrid la función de los elementos de su indumentaria. Y una sugerencia, probad el menú que os permitirá recuperar los sabores de aquella época medieval. Lleida, Lleida, Lleida. Lleida, Lleida. Lleida, Lleida, Lleida. Lleida, Lleida, Lleida. Lleida, Lleida.